Esta semana autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo de inicio del operativo Semana Santa Segura 2014 con el objetivo de salvaguardar la integridad física y la vida de los autoristas, automovilistas, visitantes y viajeros que arriban a la región del Soconusco. Al respecto, Guillermo López Murúa, representante de la Policía Federal en Chiapas, reveló que a partir del pasado viernes 11 y hasta el 27 de abril, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana, disminuir los índices de electivos en la red federal de carreteras federales, aeropuertos y centros turísticos de la región. Nuestra misión será la de garantizar la seguridad para todas las personas que transiten en la red federal de carreteras, así como de los visitantes a los diferentes centros turísticos de la región, lo que obviamente realizaremos con nuestra reconocida capacidad operativa apegados invariablemente a los principios de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, como honradez y respeto a los derechos humanos. A partir de hoy, y como siempre, desarrollaremos diligente iniciativa para prevenir accidentes, evitar la comisión de delitos y auxiliar a los usuarios en todo momento. Buscaremos de igual forma lograr una percepción ciudadana positiva de la seguridad durante el periodo vacacional y que ésta sea tangible y de la misma forma que el retorno a sus lugares de origen sea garantizado por esta Policía Federal. Por su parte, el subsecretario de Gobierno del Estado, Rubén Peñalosa González, reveló que las diversas instituciones estatales y municipales están para mantener unas vacaciones tranquilas y para disfrutar de la Semana Santa. Expuso que para la región del Soconusco y Frontera cuentan con la seguridad garantizada, por lo que existe la confianza para que las familias tapachultecas puedan ir a los diferentes sitios turísticos a pasar la Semana Santa. Haciendo es un trabajo preventivo. Vamos a tener diferentes puntos de control, con asesoría en todas las carreteras, pero sobre todo también estamos trabajando con los presidentes municipales para que ellos a través de sus delegados de protección civil y sus directores puedan permear la información y sean estas medidas preventivas. Que la ciudadanía tenga estas vacaciones tranquilas, que sean unas vacaciones para disfrutar con la familia. Hoy en día la zona de Soconusco y Frontera cuentan con diferentes puntos para que el turista pueda ir a divertirse. ¿Qué queremos nosotros como Estado? Orientarlos, ayudarlos y sobre todo decirles que este es un gobierno que trabaja con ellos en la mano. Señalaba que este año puede ser lo que visiten más turistas en el discurso a la región de Soconusco porque es el subsecretario. Sí, definitivamente. Pláticas que tuvimos con el delegado de turismo, las cifras que nos daba y lo que hasta ahorita refleja la ocupación en algunos sectores, en lo que es hoteles, nos da ese parámetro para tener esa espera. Hay que entender también que hoy en día Chiapas tiene un gobernador que de alguna u otra forma sabe llevar las riendas de este Estado y esto permite la tranquilidad, la gobernabilidad y eso es lo que el señor gobernador viene realizado y de esta forma logramos que el turista llegue más a esta zona. En el instante, el Consejo de Seguridad Pública Municipal a cargo de Cristian Pinto Hernández manifestó que el Plano Operativo 2014 se exhorta a la población de acatar las medidas preventivas para evitar decesos y tener un saldo blanco. Dentro de las corporaciones que participan en dicho operativo se encuentra la Policía Municipal, la Policía Estatal, Tránsito del Estado, Policía Federal, Sector Caminos, Cruz Roja, Protección Civil Municipal y Estatal, bomberos, rescatistas, médicos, militares, ministerios públicos. Acatando las instrucciones de trabajar de la mano con los tres niveles de gobierno y con única finalidad de mantener y salvaguardar la seguridad y de brindar auxilio, medidas de protección y el mejor servicio al turismo nacional y extranjero, durante las vacaciones se pone en marcha el Plan Operativo Semana Santa 2014, cuyo objetivo es mantener saldo blanco o mínimo en incidentes provocados y no provocados.